Hija mía te queremos No se emocionaba Nadie nos explica como ser buenos padres Ya no tengan miedo y no se hagan los cobardes Esto yo les digo a las nuevas generaciones Que cuando llega un baby hasta le escribes canchones Lo que yo he aprendido estando a tu lado Que siendo un raro padre pareces enamorado Porque como tu sabes no me gustan las promesas Pero debo decir que los papis sí sabemos que existen las princesas Un secreto te diré daba miedo al cargarte Pero ya en mis brazos no quería ni soltarte Con esa dulzura con la que nos mirabas Hacia latir mi corazón y a otro mundo me teletransportaba Ahora ya no eres esa bebecita La que me enamoró cuando estaba pequeñita Ya eres adolescente y el tiempo ha pasado Y aunque ella es tan grandota sigo más enamorada Doy gracias a tu mami que te trajo este mundo Es una gran guerrera no dudó ni un segundo Te esperó desde el momento que supo de tu llegada Pues Luchito decidió ser ya la afortunada Recuerdo en el colegio la primera vez No queríamos dejarte y fuimos todo el mes Reíamos contigo en todas tus aventuras Alegrías y tristezas y hasta tus aventuras No solo fue alegría y momentos muy felices Porque cuando enfermabas nos poníamos muy tristes Ahora mi princesa me alegro al cantarte De nuestros corazones ahora por más parte Ahora es momento de una despedida Me refiero a la canción porque nunca de tu vida Doy gracias a Diosito por esta aventura Y gracias a mi esposa que es una hermosura Gracias a mi esposa que se Zaai